porque el rey Carlos III, lo vemos en las imágenes, participó en esta actividad, un aniversario de la Real Sociedad Hortícola de Aberdeen. Ahí se le vio inspeccionando vegetales, también conversando ahí con los asistentes. Hay un niño que le dice, mira, yo puedo ser también rey. Y se coloca ahí la corona. Bastante lúdica su visita. Incluso tuvo un momento bastante complicado, el que vamos a ver a continuación, en el que intentó cortar el listón que inauguraba la ceremonia y no pudo, y no puede, y no puede. Y lo intentó varias veces, tuvieron que ayudar ahí para poder cortar el listón finalmente. Puede ser que sea falta de estresa más que otra la causa. Sí. Bueno, todo esto se da en medio de que en la semana se cuestionó bastante el estado de salud del rey, debido a que recordemos que en febrero se le diagnosticó cáncer y desde entonces se ha sometido a distintos tratamientos de quimioterapia. Pero en la semana una periodista experta en la realeza británica indicó de que los tratamientos no estaban haciendo efectos en el rey y que su salud estaría empeorando. Claro, incendió las alarmas a nivel mundial. Sin embargo, desde la realeza, cercanos a la realeza, dicen que Carlos III ha dicho que seguiría asistiendo a este tipo de actividades porque dijo que todo el tiempo que le quedara se lo iba a dedicar completamente a la corona. Mira, mira. Bueno, parte de lo que ocurre con la corona. Y entiendo que el próximo tema...